ASPEL ADM Genera tu factura desde el portal web ¿Necesitas generar la factura de tu nota de venta en ADM Tienda? Si la respuesta es sí, entonces este video es para ti. Te presentamos la historia de Ana. Ana realizó una compra en la mueblería El Paraíso y el cajero Fermil le dio su nota de venta. Han pasado algunos días desde su compra y ahora Ana necesita la factura de su compra, así que habló con Fermil y él le dijo que lo puede realizar desde el portal de facturación. ¿Cómo genera Ana su factura? Primero, debe tener a la mano su nota de venta y localizar los siguientes datos. RFC de la mueblería El Paraíso Folio de la nota de venta Fecha de emisión de su compra Monto de su compra Esta información la localiza al final de su nota de venta en datos de facturación. Ahora debe ingresar al portal de facturación ADM.aspel.com.mx Diagonal Portal Facturación Al final debe capturar el código de seguridad que se muestra debajo. Una vez validada su información, dar clic en Aceptar. Le mostrará los datos de su RFC, domicilio fiscal y los datos de la nota de venta, los cuales no podré modificar. En la parte final, deberá indicar la clave del uso de CFDI, de acuerdo a lo indicado por la autoridad. Al dar clic en Generar, mostrará la ventana en la cual debe indicar que los datos sean correctos. Posteriormente, se mostrará la representación impresa de su factura. ¡Listo! Ana podrá enviar por correo electrónico o descargar el XML y la representación impresa de su factura generada desde el portal de facturación de ADM Tienda. Si quieres ver más videos como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, te invitamos a contactar a nuestro equipo de expertos, mejor conocidos como distribuidores certificados. Ellos te ofrecerán cualquier tipo de solución asegurando su óptima implementación. Para ello, ingresa a aspel.com, sección Distribuidores, encontrar Distribuidor. Elige el país, estado, tipo de distribuidor y después da clic en Buscar. ¡Gracias!